A la vista del gráfico semanal de Kesaban, es fácil entender el motivo por el que hablamos de que los actuales niveles de precios son muy atractivos para intentarlo por el lado largo o alcista. Así, la zona de soporte, como no puede ser de otra manera, la tenemos en la base del movimiento lateral en los 3,55 o 3,60 euros. La teoría chartista más básica dice que la base de un canal se compra, no se vende. Por lo tanto, si hay un momento para intentarlo por el lado largo o alcista, es ahora, preferiblemente en correcciones, colocando el stop loss en velas semanales por debajo de la base del canal. Y objetivo, en la parte alta del mismo, en los 4,30, 4,35 euros.